Según anunció la registraduría en Cúcuta, Ocaña, junto a 14 municipios contarán con sistema de biométrica en los puestos de votación, por ser los que de mayor riesgo por suplantación del elector tienen en el norte de Santander. Pese a que se solicitó para todos, solo se priorizaron 15 de los 40 municipios del departamento. Los otros que contarán con este sistema son Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Pamplona, La Bateca, Ragombalia, El Carmen, Tibú, Puerto Santander, El Zulia, Santiago, Teorama, Convención y El Tarra.